Ajustes y funcionamientos del motor de cortina KJ1000 Este es el motor, tiene una alimentación de 220V Tiene una cadena para operación manual Viene incluida una botonera de 3 pasos Conexión para receptor Y caja de interruptores para límite de recorrido Vamos a probar el funcionamiento de la botonera Este es el receptor Tiene un switch para especificar a que lado de la cortina se ha instalado el motor Y el boton de learn para grabar controles Incluye un cable para conectarlo al motor Y un par de controles pregrabados Lo conectamos al motor Una vez conectado, no requiere mayor instalación Lo probamos Ajustamos el recorrido Quitamos la tapa Y aflojamos el tornillo de límite a ajustar Giramos la tuerca En sentido o contrasentido de las manecillas Para aumentar o disminuir El recorrido de apertura O de cierre Según sea el caso Lo probamos Lo probamos Listo Con esto terminamos los ajustes del motor De cortina KJM Si tienes alguna duda Sobre el procedimiento que se realizó Dejala en los comentarios Suscríbete Síguenos en Facebook Dale like si te gustó Nos vemos en el siguiente video Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!